Gracias. Con su permiso, presidente. Como bien lo menciona, son varias reformas a diversas leyes que tienen que ver con disposiciones fiscales en materia de discapacidad. En la ley aduanera, y en razón a que las iniciativas se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, les solicito si inserta el texto en el diario de los debates, en la ley aduanera se propone actualizarla debido a que a 16 años de su publicación han ocurrido muchas cosas como que ya está publicada la Ley General de las Personas con Discapacidad y ya se ratificó en nuestro país la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la apertura de las fronteras, lo que enmarca el cambio de periodicidad con el que las personas con discapacidad pueden importar un vehículo adaptado para trasladarse en este país. Por otra parte, también una propuesta a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro esencialmente en tres sentidos. El primero, adicionar el indicador de discapacidad en el informe que CONSAR entrega al Congreso. Segundo y lo más importante, eliminar las comisiones a los trabajadores con discapacidad por manejo de sus cuentas individuales, que las administradoras se hagan cargo de estas cuotas y que el estado de cuenta de los trabajadores con discapacidad visual lo reciban en sistema Braille. Las ganancias de las administradoras permiten absorber las comisiones de los trabajadores con discapacidad y editar en Braille los estados de cuenta de los trabajadores que no ven. Propongo lo anterior en razón de que la Organización Internacional del Trabajo calcula que el 80% de las personas con discapacidad están desempleadas. De las personas con discapacidad en edad de trabajar, solo lo hace uno de cada cuatro. El salario que percibes es menos de uno el 37%, los hombres y 20% las mujeres. Uno a dos salarios mínimos, el 30% de los hombres y el 25% de las mujeres. Y tan solo 2.1% de los hombres y 1.2% de las mujeres perciben más de 10 salarios. En esta reforma, por la poca incidencia del número de trabajadores que participan en la economía formal, no impacta de manera importante los fondos de sistema de ahorro para el retiro, pero sí impacta en la economía de las personas con discapacidad. Como lo hemos señalado, la mayoría de las personas con discapacidad que trabajan perciben de uno a dos salarios mínimos, por lo que los costos de las mercancías para subsanar su discapacidad se vuelven inalcanzables para ellos. Por lo que estamos proponiendo que las órtesis, prótesis, sillas de ruedas, aparatos auditivos, andadores, bastones y todos los demás paguen tasa cero para que las personas con discapacidad puedan comprar sus aparatos y que el IVA no se cobre en estos utensilios que son para nosotros fundamentales y que no tenemos el acceso para comprarlos. Por otro lado, solo una de cada cuatro personas con discapacidad son beneficiarias de algún sistema de salud. Con entrar en seguro popular, esta proporción pasó de uno a dos de cada dos, pero no todas las personas con discapacidad tienen el acceso a ciertos médicos especialistas. Por este motivo, se propone que las consultas de los especialistas que atienden a personas con discapacidad estén exentas del pago del IETU. Debemos, como Estado responsable, garantizar el acceso a la salud a los mexicanos y mexicanos, pero en particular a aquellos que más lo necesitan. Si no podemos garantizarlas a través de las instituciones de salud pública, lo debemos garantizar de alguna manera y esta es que los profesionistas justifiquen que están atendiendo a una persona con discapacidad y de esta manera puedan subsanar el pago del IETU. Finalmente, la iniciativa propone adelantar un año la abrogación de la tenencia para las personas con discapacidad que tengan la necesidad de adaptar su vehículo. Con estas medidas, diputadas y diputados, propiciamos mayores oportunidades para quienes hasta hoy son objeto de salario bajo, limitación de ejercicio de sus derechos y con esta reforma también queremos estimular a los empresarios que contraten a personas con discapacidad ya que gozarán de los dos atractivos de su similidad de salario, las adoptaciones de los centros de trabajo que tengan que hacerse y las herramientas que adquiera para que el trabajador con discapacidad permanezca en este empleo. Con esta reforma, México informa ante la Asamblea de las Naciones Unidas con la armonización de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con esto ponemos en marcha y armonizamos nuestras leyes. Con esto le damos cumplimiento y seguimiento a las disposiciones internacionales que ya hemos signado. Es por eso, Presidente, que le pido que mande a la brevedad estas propuestas que estoy haciendo a la Comisión de Hacienda ya que estos temas se están tratando en estos momentos allá. Yo me dirijo también a aquella comisión a respaldarlos, pero que son medidas necesarias que no impactan en la recaudación fiscal del Estado, pero sí impactan en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Esta Presidenta turna directamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y le solicita a servicios parlamentarios que a través de un propio sea entregada directamente en estos momentos a la Comisión de Hacienda y Crédito Público toda vez que están empezando la discusión de estos capítulos en las leyes.